Para los infantes y adolescentes niquereños de 2 a 18 años, el proceso de vacunación anticovid-19 ha sido uno de los momentos más esperados en los últimos tiempos. Yo quiero agradecerle a todos estos científicos por crearnos la vacuna. Yo me quiero vacunar porque vacunarse es estar un paso más cerca de la inmunidad y los cubanos estamos orgullosos de nuestras vacunas y de los científicos por lo que han logrado. Yo me quiero vacunar para que no me caiga el virus, porque nos tenemos que cuidar de la COVID-19. Con similar regocijo, las familias de la población pediátrica del territorio niquereño acoge esta segunda etapa de vacunación contra el SARS-CoV-2. Me siento muy orgullosa y muy contenta con esta vacuna que ha venido para salvarnos la vida a todos y agradecida porque ya mi niño de 5 años se vacunó, ya va a volver al círculo infantil a terminar su preescolar. Bueno, aquí estoy desde temprano con la niña esperando ya para su segunda dosis de vacunación. En este caso la vacunación que le toca es la Soberana 02 y nada, muy contenta aquí con ella porque es un paso más al frente en contra de esta pandemia. Cada uno de estos infantes recibe la segunda dosis de Soberana 02 y Soberana Plus con un esquema de vacunación de tres dosis cada 28 días para quedar inmunizados contra el nuevo coronavirus. Estamos inmersos en esta vacunación en un conjunto de médicos, enfermeras, estomatólogos apoyados por el sector de educación. Estamos inmersos desde las 8 de la mañana en esta tarea hasta que haya niños acá en el centro. Estamos recuperando también la primera dosis de esta vacuna para aquellos niños que por una razón u otra no pudieron vacunarse cuando comenzó el esquema. La Escuela Primaria Armando Mestre y la Exbu Capitán Nene López son los dos centros educativos escogidos para desarrollar la segunda etapa del proceso de vacunación Soberana Pediatría. Más de 6.000 pacientes en edades pediátricas quedarán inmunizados en Niquero con dos dosis de Soberana 02 y una de Soberana Plus que garantizará el retorno de los escolares a las aulas para dar continuidad al presente periodo lectivo. Madeleine Toledo, en directo.